Seguimos con más amigos televidentes, la situación del COVID-19 no mejora en Guayaquil. Mauricio Ceballos se encuentra a esta hora en los exteriores del hospital del IES Teodoro Maldonado, donde le preguntamos, Mauricio, por favor, cuéntanos, ¿cuántos pacientes mueren a diario en esa casa de salud por COVID? Adelante. La situación es alarmante en Guayaquil y hemos tomado como referencia el hospital Teodoro Maldonado del IES, el más grande en el país. Lo que hablamos y respecto a esta consulta, se sostiene que por lo menos 10 personas fallecen a diario por COVID-19. Veamos. Es el momento en que los camilleros de la morgue del hospital acudían a retirar un cuerpo en la unidad de cuidados intensivos. Es la realidad que se vive a diario en esta casa de salud. En dos semanas, los fallecidos subieron de tres diarios a diez. Es por eso que se buscan maneras para ayudar a quienes necesitan una cama para su atención. La inconsciencia ciudadana o el relajamiento de todos hace que muchas personas que tienen síntomas, primero vayan a la farmacia y pasen cuatro o cinco días y cuando ya no puedan con sus pulmones, vienen acá y vienen totalmente con los pulmones tomados a buscar una UCI que no hay. Son 71 pacientes en UCI y 49 en hospitalización, esperando cama para atención crítica. Nuestra institución, a través de la administración, hemos podido conseguir unos sillones especiales, con lo cual los pacientes los colocamos ahí y de esta manera le podemos ofertar un servicio de terapia respiratoria y de terapia física como rehabilitadora. Ocho pacientes se encuentran en las carpas colocadas en la parte posterior de la casa de salud. Los pacientes día a día siguen ingresando y son pacientes lastimosamente muy críticos, los pacientes que tienen comprometido del 80 al 90% pulmonar y que requieren la intubación y la asistencia respiratoria mecánica urgentemente para poder salvar su vida. Ver estas imágenes de personas luchando por su vida lleva a la conciencia y a la reflexión. Después de tantas jornadas uno va a la casa y ve que al lado de su casa están tomando, se están divirtiendo y después vienen acá a reclamar una cama que no hay y nosotros somos los malos de la película y eso es lamentable. Si eso no les llama la atención, no sé qué más quieran ver. Se hace todo lo posible por parte del personal médico y administrativo, sobre todo para sobrellevar lo que está ocurriendo y para ayudar a quienes como pacientes de COVID llegan hasta esta unidad hospitalaria. Ahora también hay que hacer conciencia de lo que está pasando.